No, pues es mi primer día, creo que iba a batallar y pues sí, pero gracias al profe pues creo que me podría acoplar así a lo que me enseñó ahorita. Muy contento, muy ilusionado y emocionado. Sí, pues a lo mejor y un entrenamiento, pero pues es una motivación extra que me dio hoy gracias al profe y pues a seguir metiéndole para seguir yendo más. No, pues nada, nada más me enseñó algunos aspectos que me faltaban, me dijo cómo mejorar y le voy a hacer caso. No, pues muy emocionado, muy motivado con que me ha dado la oportunidad de ahorita de conocerlos y pues más motivación.